¡Eso es elísimo! La historia de Xenoblade Chronicles 3 nos lleva a Ionios, un mundo asolado durante milenios por una brutal guerra entre dos facciones que no parece tener fin. Una premisa que puede no sonar muy original, pero que gana entero es en el momento en el que descubrimos que los habitantes de cada bando nacen artificialmente de una incubadora y solo tienen una esperanza de vida de 10 años. Por supuesto, todos ellos sufren un entrenamiento y adoctrinamiento militar desde la primera vez que abre los ojos para que solo tengan un objetivo en mente, matar al enemigo y robarle la esencia vital que necesitan para sobrevivir, lo que deriva en un ciclo de violencia en el que nadie se plantea los motivos de sus actos ni las auténticas razones por las que ambas naciones llevan tantísimo tiempo masacrándose entre sí. Tal y como podréis intuir, nuestra misión no será otra que la de buscar la forma de detener este eterno conflicto, lo que nos llevará a iniciar un viaje por todo el mundo junto a un grupo de héroes formado por integrantes de los dos bandos, quienes acaban juntos por motivos que no os vamos a detallar. A lo largo de nuestra apopeya viviremos todo tipo de aventuras, conoceremos grandes personajes y temibles villanos, descubriremos la verdad sobre Ionios, resolveremos sorprendentes misterios, participaremos en épicas batallas y nos dejarán con la boca abierta con muchos de sus giros mientras disfrutamos de un guión fantástico que puede presumir de su buen ritmo y de la capacidad que tiene para enganchar desde el principio hasta el final. Pero lo mejor de su narrativa no es el guión como tal ni las cosas que van sucediendo durante nuestra odisea, sino la construcción que hace de su mundo, la evolución de sus personajes, los temas que se tratan y la forma en la que los aborda, el gusto con el que están escritos los diálogos y la portentosa dirección de escenas de la que hace gala en todo momento. Centrándonos ya en su jugabilidad, decir que estamos ante un nuevo JRPG que sigue muy de cerca la exitosa fórmula de sus anteriores entregas, por lo que exploraremos un mundo de proporciones descomunales mientras nos adentramos en mazmorras, descubrimos secretos, encontramos tesoros, recolectamos recursos, cumplimos misiones secundarias, interactuamos con otros personajes y, por supuesto, combatimos contra todo tipo de monstruos. Las batallas vuelven a apostar por un sistema híbrido que nos permite movernos en tiempo real mientras nuestros personajes ejecutan ataques automáticos y usamos técnicas especiales de manera manual. La primera gran novedad aquí es que el grupo principal siempre estará formado por los seis protagonistas y todos ellos participarán en los duelos, por lo que no tendremos que preocuparnos por dejar a nadie la reserva. La excepción a esto la tenemos en que es posible reclutar a héroes invitados para que se conviertan en el séptimo integrante de nuestro equipo. Sin embargo, lo más importante de las batallas radica en su sistema de clases, gracias al cual podremos especializar a nuestros protagonistas para que sean guardianes, atacantes o sanadores. Al igual que ocurre en muchos otros juegos del género, existen multitud de trabajos que podremos desbloquear poco a poco y que podremos subir de nivel para así obtener nuevas habilidades pasivas y artes de combate. Hay montones de ellas y todas tienen sus propias peculiaridades y características que las hacen únicas, aunque lo más interesante es que muchos de los poderes y técnicas que aprenderemos al mejorarlas pueden equiparse también con otras clases para crear configuraciones de personajes totalmente únicas. Es más, es posible incluso fusionar dos movimientos para realizar artes que sumen en una sola acción los efectos de ambos. Pero no os penséis que aquí acaba todo, ya que nuestros personajes también cuentan con la posibilidad de fusionarse para convertirse temporalmente en un uroboro, un ser de gran tamaño y de aspecto similar a un mensal. En este sentido seremos invulnerables y podremos poner en práctica los movimientos más poderosos del juego, aunque no dura demasiado y tendremos que esperar un tiempo hasta que podamos volver a ejecutar esta acción. Tampoco podemos olvidarnos de las cadenas, un devastador ataque conjunto que podremos realizar entre todos los miembros de nuestro equipo cuando rellenemos el medidor correspondiente. Cuando activemos una, la acción se detiene y da comienzo a un minijuego en el que debemos escoger los héroes que queremos que actúen para sumar puntos de tensión y llegar a un mínimo de 100, momento en el que podremos desatar el poder de una carta con diferentes efectos. Cuantas más cartas completemos, más aumentará el multiplicador de daño y más letales se irán volviendo nuestros golpes. Como veis, se trata de un sistema de combate completísimo, muy divertido y con un grado de personalización que puede llegar a resultar incluso abrumador, y eso que no hemos comentado pequeñas peculiaridades como la posibilidad de cancelar ataques automáticos para ejecutar artes o la existencia de diversos combos. Más allá de los combates, tendremos que explorar un gigantesco mundo que esconde infinidad de lugares, secretos, jefes únicos y misiones secundarias que solo veremos si decidimos salirnos del camino principal. Algo que nos ha gustado mucho es cómo aprovecha la verticalidad y el descomunal tamaño de los escenarios para crear caminos ocultos que nos llevarán a dar muchas vueltas y a usar la lógica para encontrar la manera de acceder a determinados sitios y puntos de interés, como cofres o cadáveres que podemos despedir tocando la flauta. Gracias a esto, la exploración se convierte en algo entretenidísimo y muy estimulante que siempre nos está invitando a descubrir hasta el último rincón de Ionios. En lo que respecta a sus misiones secundarias, tenemos buenas noticias. Son las más interesantes de la saga. En vez de inundar el mapa con miles de tareas de recadero sin ningún tipo de sustancia, esta vez se ha apostado por reducir drásticamente su número para darles casi siempre un mínimo de narrativa que nos ayuda a conocer más sobre su mundo y sus personajes. A nivel de diseño, no es que sean ninguna maravilla, pero sí que es cierto que son mucho más amenas y menos tediosas, lo que ha conseguido que nos hayamos desviado numerosas veces para hacer la mayoría de las que hemos encontrado. Pero, sin duda alguna, la estrella de la función en lo que a contenidos opcionales se refiere la tenemos en las misiones heroicas. Gracias a ellas podremos reclutar a otros personajes para que se unan a nosotros y aprender sus clases. A efectos prácticos no se diferencian lo más mínimo de lo que cabría esperar de la trama principal, ya que tienen historias muy trabajadas que amplían de manera fantástica este universo, exquisitas secuencias de vídeo, jefes exclusivos y situaciones únicas. Y todo ello siempre guiado por una narrativa que no desmerece de lo que veremos en el resto de la aventura. A nivel gráfico, Monolithsoft ha vuelto a exprimir el hardware de Switch hasta sus últimas consecuencias para ofrecernos todo un espectáculo audiovisual. Los escenarios tienen montones de detalles y una distancia de dibujado sorprendente. Los modelados tanto de los personajes principales como de los enemigos están muy conseguidos. Los efectos son muy vistosos y es capaz de poner infinidad de elementos en pantalla de manera simultánea. Además, la dirección de arte es una maravilla, las cargas son muy breves y las secuencias de vídeo más trabajadas tienen una factura impecable. En lo negativo, quizá podamos achacar que las texturas en las distancias cortas no lucen demasiado bien, algunas animaciones que resultan un tanto rígidas y que la resolución en portátil baja un poco más de lo deseable, aunque se ve y rinde mucho mejor en este modo que cualquier entrega anterior, por lo que es perfectamente jugable. Finalmente, no podemos hacer otra cosa que no sea deshacernos en elogios hacia su banda sonora, una de las mejores que hemos escuchado nunca. Los efectos también son de calidad y el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés, ambos con unas interpretaciones muy buenas. Por su parte, los textos están perfectamente traducidos al español, tal y como ya nos tiene habituados en Nintendo. Xenoblade Chronicles 3 es, desde ya, uno de los mejores juegos que vais a encontrar en todo el catálogo de Nintendo Switch. Una aventura épica y muy emotiva que no para de regalarnos un momentazo tras otro al mismo tiempo que nos fascina con su historia de personajes, con su elaboradísimo sistema de combate clases, con su apasionante mundo y con su atentoso apartado audiovisual. Un JRPG titánico con más de 100 horas de contenidos para quienes quieran completarlo todo y, sin duda, la mejor entrega de una saga que nunca decepciona. Simplemente imprescindible.